Hola Nery, ¿cómo estás? Hola mi querido Jimmy, un placer, muy bien, gracias. Al fin se nos dio la entrevista, tenía unos tiempos planeando esto, al fin. Un placer conversar contigo. Sí, yo tengo que hacer una lista de toda la cantidad de gente con la que no hemos podido coordinar, pero al final, bueno, se nos da porque el tiempo de Dios es perfecto. A Nery, esta es una plataforma que se ha crecido y se ha creado precisamente para podernos comunicar, para poder saber de nosotros, de nuestra gente en Cantabra. Y bueno, en esta oportunidad para la audiencia de mi invitado eres tú, ¿quién es A Nery A Nery Yepes? Bueno, A Nery Yepes. Rojas Yepes. Ahí está, porque me confundí, porque dice Rojas, y bueno, perdón. Hay que aclarar ese punto, mi primer apellido es Rojas, pero yo, bueno, estoy en todas mis redes sociales como A Nery Yepes porque así me quiero dar a conocer en el mundo artístico. Entonces, eso me lo preguntan muchísimas personas, por eso es necesario aclararlo, ¿no? Por eso muchas personas se confunden, ¿eres Rojas o eres Yepes? Bueno, ahí está la aclaratoria. Soy A Nery Rojas Yepes. Ese es mi, bueno, mi nombre, como está en mi partida de nacimiento, así mismo. Bueno, A Nery Rojas Yepes es una muchacha bastante humilde, de una familia maravillosa, que le ha inculcado unos valores increíbles, una mujer luchadora. Bueno, para los que no me conocen, en este tiempo estoy en el mundo de la radio. Tengo aproximadamente dos años apenas haciendo radio. He estado en concursos de belleza, también he trabajado en televisión. Y bueno, para usted de contar, yo he tratado pues en lo más de seguir luchando por pues dar lo mejor de mí y aprender cada día más. Creo que he evolucionado muchísimo. Ya vamos a hablar un poquito de eso, de cómo fueron mis inicios. Y bueno, me he dado a conocer por eso. Mucha gente acá en Cantaura me conoce. Bueno, esta gente de radio, cuando uno quiere hablar o no lo dejan. Pero es porque... Yo prometo que te voy a dejar hablar. Al final esta mujer me va a terminar, esta mujer me va a terminar, me va a preguntar a mí. Mira, no estoy acostumbrada a yo ser la entrevistada. No estoy acostumbrada. Creo que... Bueno, la última vez que fui entrevistada fue cuando justamente estaba en un concurso que fue acá en la Feria de Cantaura que me llevaron a la radio. Fue la última vez que fui entrevistada. El resto, yo soy la que entrevista. Entonces, por eso va a ser un poquito como que... En esta oportunidad tú me estás entrevistando a mí, pero ya habrá la oportunidad que yo te entreviste a ti. Ay, sería un honor, sería un honor porque esas son de las cosas que yo deseo que la gente me entreviste para yo echar mis cuentos locos. Pero Agneri, fíjate una cosa. Me has planteado este tema de que has estado incursionando en todo el tema de radio, de los concursos y todo esto. Sin embargo, todo tiene un inicio, todo tiene un origen, todo tiene algo. Y la característica principal es que cuando los muchachos están en la escuela y hay el acto cultural, son los primeros que están. Resulta que ellos animan, ellos cantan, ellos bailan, ellos hacen de todo. ¿Cómo inicia o de dónde te empieza a llamar la atención este tema del medio artístico? Mira, yo desde chiquita me la pasaba jugando a los concursos de belleza. Y si no era la animadora, era, bueno, la reina. Una de dos. Entonces, como que siempre me llamó la atención ese mundo. También me gusta el mundo de la actuación, del baile. Pero cuando a medida que iba creciendo nunca pensé, o bueno, no estaba en mis planes, o no me lo imaginé que iba a llegar a la televisión a mis 15 años. Fue cuando inicié 15, 14 años. Yo me fui a hacer un casting a solo videos. Era en TVA, ¿sabes, no? Y yo me fui sin tener conocimiento de nada. Sin yo saber que era pararse al frente de una cámara. Yo me fui a hacer el casting porque me llamaba la atención y ya. Yo, o sea, no tenía absolutamente conocimiento de nada. Mira, hice el casting, me pusieron la cámara al frente y bueno, vi todo lo que tenía que dar yo sin saber absolutamente nada. Y bueno, quedé seleccionada. Fui junto a otra muchacha. Yo fui la única que quedé seleccionada. Y me acuerdo que estaban los productores Lerwin Ramos y Jorge Yepes. Mira, recuerdo que Jorge Yepes no me quería para nada. Y lo tengo que decir porque él lo sabe. Si yo estoy en trajita, Jorge Yepes decía que yo no tenía talento. No le gustaba para nada. Pero Lerwin Ramos siempre vio en mí ese talento, a pesar de que yo no sabía absolutamente nada. Y pues desde ahí arrancó mi mundo por la animación como tal. Y si tú ves los videos, hay videos en YouTube donde yo digo, Dios son mío. Yo hacía ese papalón en televisión. Qué pena. A todo lo que he avanzado, bueno, es increíble, de verdad. Entonces ese fue mi inicio. Haciendo televisión, en TVA, solo videos, un programa juvenil. Que bueno, que fue lo que a raíz de ahí fue que empecé a aprender sobre este mundo. Ya luego como que me paralicé por los estudios y eso me tuve que retirar de solo videos. Y le di un total stock a lo que es la animación. Pero siempre estuvo mis planes más adelante pues retomar lo que es el mundo de la televisión. Luego creo que fue a los 17, no recuerdo muy bien, 17, 18, por ahí. Fue cuando incursionó en el mundo de la belleza. Que fue en el reinado del Chiquiayuta en el 2017. Ahí estaba yo. Yo fui jurado. Yo fui jurado en esa oportunidad. Sí, fuiste jurado y esa fue mi primera oportunidad en participar en, no miento, yo también estuve en el liceo. En el reinado del liceo. Fue mi primera, como tal, en un concurso. Pero sabes que eso es básico, eso es algo sencillito. Y siempre me llamó, como te dije, me llamó la atención el mundo del modelaje. Pero nunca me metí en una academia de modelaje, nunca me metí en una academia de baile, nada de eso. O sea, absolutamente nada. Mis clases de modelaje fueron por Shakira Mata, mi prima. Y en su casa, o en mi casa. Esas fueron mis clases de modelaje. Y cuando, bueno, estoy en el liceo, participé en el reinado del liceo, quedé como reina del deporte. Ya también le di un stock a eso. Luego, cuando estoy en la universidad, me hacen el llamado para incursionar en el Chicayuta. También participé y fue como tal mi primera experiencia. Ahí sí fue un poquito más cuando aprendí los concursos de belleza y me llamó mucho la atención. Siempre me llamó mucho la atención. Y bueno, luego de ahí participé, bueno, en el Chicayuta quedé como reina de la cultura. Y eso fue un papelón, tú lo sabes. Mira, yo no recuerdo si tú fuiste la del cast. Fuiste tú la que no tenía el traje. Entonces, pues, ah, bueno, yo le voy a echar el cuento. Porque ella no lo va a decir como lo sé yo. Resulta y pasa de que había que llevar un traje, no sé si era típico, artesanal, yo no sé, no recuerdo. Artesanal. Entonces resulta que, no, la producción y la cosa. Entonces resulta que esta niña no tenía el bochinche ese, el traje típico, el traje artesanal. Yo te voy a contar esa parte. Y dice, Dios mío, pero no puede ser la gente, porque yo, tú sabes, luciéndome, la gente de producción tiene que estar pendiente de esos detalles. Esa muchacha necesita salir así. Total, que yo no sé, yo en este momento no recuerdo. ¿Saliste o saliste con algo que quedaba, que sobraba? ¿Qué pasó allí? Yo te voy a echar el cuento. Lo que pasa es que mi traje estaba aquí en Cantaura y yo había cuadrado con una amiga que ella se iba en un carro personal y ella me iba a llevar el traje. Entonces yo me fui para Naco. Me fui para Naco y estaba contando con ella de que me llevara el traje, el carro se quedó accidentado. El traje nunca me pudo llegar. Entonces por eso ocurrió este detalle. Yo me acuerdo que inclusive cuando estábamos en el opening se me rompió el tacón en pleno opening y yo hice, bueno, lo mejor posible de disimular que no se notara que se me había roto el tacón. Y entonces después me ocurre esto de que llamo a mi amiga y me dice, no, no voy a poder llegar porque el carro se quedó accidentado. Y yo, Dios mío, yo arranqué a llorar, me sentía desesperada y yo no iba a salir. Porque qué iba a hacer yo ahí si no tenía un traje que era, bueno, parte después de lo que era la presentación. Y el traje nunca llegó. Y la gente se ponía a mi alrededor y yo decía, yo no voy a salir, no voy a salir, porque voy a seguir haciendo papelón primero el tacón y ahora el traje. No, no, o sea, no, no voy a salir. Hubieron muchísimos profesores, chicos que estaban ahí detrás de lo que es, donde me estaba arreglando. Y me decían, no, pero tienes que salir. Me armaron exactamente lo que tú dices. Algo que sobró por ahí, me pusieron una falda que era horrorosa, horrorosa. Y yo decía, Dios mío, yo voy a salir así, no puede ser. Y yo, bueno, nada, actitud ante todo. Yo salí desfilando ese traje como que si era lo mejor, como que si era una cosa espectacular. Y yo salí con la mejor actitud, no me quedaba de otra, no me quedaba de otra. Ya cuando la parte de la pregunta, bueno, yo dije aquí me tengo que destacar. Y creo que eso fue lo que me dio la puntuación. Tú, bueno, tú mejor me puedes contar que estabas en la parte del jurado. No, sí, yo recuerdo. Creo que eso fue lo que me ayudó a subir. Sí, yo recuerdo que eso fue lo que te permitió llegar muy lejos, porque obviamente había bajado unos puntos. Pero sí, obviamente tu respuesta fue muy buena y era una de las que tenía Laura, pues una de las que tenía la presencia escénica, que es lo que la mayoría de las veces el jurado es lo que nota en el escenario. Bueno, y te salió irosa en ese momento. ¿Recuerdas la pregunta que te hicieron en aquel momento? Era algo sobre la igualdad de, sí, algo sobre la igualdad de género. Ya. Algo así, pero de verdad no recuerdo muy bien. No, pero tu respuesta fue muy buena. Pero sí sé que... Tu respuesta fue muy buena porque, o sea, en este momento textualmente no podemos tener esa memoria, pero sí fue un momento... Imagínate, han pasado cuántos años. No, bueno, un poco. He pasado más o menos. Entonces, estamos hablando de una época muy bonita en Cantabra y en el municipio de Naco y el Tigre, donde había una efervescencia con este tipo de actividades dentro de las instituciones, dentro de las municipalidades, porque estábamos en pleno tope. Gracias a que se hizo un trabajo muy bueno en Cantabra. Yo me doy el lujo de decir que yo estuve dentro de ese tiempo, donde había una participación inmensa de maquilladores, de vestuarios, de profesores de pasarelas. O sea, fue un boom. Fue una época muy linda. Y usted, obviamente, estaba dentro de ese espacio. Cuando te toca participar, yo creo que es cuando ya yo salgo de Venezuela. No tuve la oportunidad de ver tu trabajo. Sin embargo, sonabas mucho. Y dices, ahí está la muchacha aquella, la del Utah, está la muchacha del Utah. Entonces, ¿por qué se reina de la Candelaria? ¿Por qué ese afecto? ¿Por qué pasó allí? Bueno, yo quería desde siempre participar, porque como te estoy diciendo, bueno, desde chiquita tenía como que eso ahí, pues. Bueno, inclusive cuando tú estabas aquí, yo hice el casting, no quedé. No quedé en ese casting. Y yo dije, bueno, el tiempo de hoy es totalmente perfecto. Ya habrá el momento y no me voy a dar por vencida. Pero creo que no fue el año. Para mí no fue el año. Era necesario, bueno, tocar este punto acá. Para mí no fue el año en que yo no es que no me sentía preparada, porque yo estaba sumamente preparada. Pero la producción como tal, o la organización como tal, no fue la mejor. Y sabemos que estábamos en, fue cuando decayeron bastante lo que son estas festividades. Pues, obviamente, todos sabemos cómo está la situación, tanto en Venezuela como acá en Cantahora, y decayeron bastantes. Entonces, esto fue también un show. Yo te digo que yo vivo de show en show. Por eso te digo que, bueno, guau. Porque cuando yo participo en lo que creo que fue en el año 2019, que me tocó a mí. 2019-2018. Yo creo que, ¿quién ganó ese año cuando tú participaste? Jorge Eli Japonte. Sí, tú hubo que haber sido, no, fue 2018. Porque yo salí, yo salí de Venezuela en el 2017 a finales, que fue el último casting que yo, esa, en el que yo me presenté, que entregaba a Carlenis, y Carlenis le entregó a Jorge Eli. Correcto. Entonces fue en el 2018 que tú participaste. Ok, bueno, cuando, antes de realizar lo que es la presentación oficial de las candidatas, mi abuelo fallece. Un día, no me acuerdo si fue un día antes, o días antes. Y yo, de verdad, estaba decidida a no seguir. Pero mi familia me apoyó mucho. Me dijo, oye, es un sueño que tú tienes y no te vayas a parar por eso. Tu abuelito te está protegiendo desde el cielo, te va a apoyar desde el cielo, y va a estar contigo en todo momento. Y yo decidí continuar. El día de la presentación oficial, todavía eran las 8 de la noche y yo no estaba arreglada. Todavía lo estaba pensando. Yo no tenía ni maquillador. Llamé a una muchacha que venía por aquí cerca y fue el que me maquilló. Y yo me fui a mi presentación oficial, nos fue muy bien, todo chévere. Yo todavía tenía la duda de participar. Tenía como que la espinita ahí de que sí estaba segura, que sí era mi año. Y estaba con eso. Sin embargo, seguí adelante. La presentación a la prensa fue un total éxito para mí. Fue una de las presentaciones que me disfruté como tal. Estuvo muy bien. Inclusive me llevé el traje, me llevé a la banda de señorita prensa. Y me llevé el traje artesanal que fue presentado justamente en esa presentación oficial. ¿Me quieres decir algo? No, 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 excelente, excelente. No lo sabía. Bueno, sí, para mí la presentación a la prensa estuvo muy bien. Di lo mejor de mí, estuvo perfecto. El día antes, creo que fue en el desfile institucional, yo dije, yo no voy a seguir. O sea, no le veo, no veo una buena producción, yo no voy a continuar, no voy a continuar. Pero tenía como que la gente atrás y mi mamá que me decía, has llegado hasta este punto y te vas a echar para atrás. Entonces yo le decía, no me siento tanto a gusto porque yo quería dar como que mucho más. Yo quería algo a pesar, ¿cómo te explico? Yo quería dar más en el sentido de que yo me quería ir mejor preparada y quería estar en una noche como eran las anteriores. Entonces no veía eso, no veía una buena producción. Entonces quizás me dicen, pero ¿para qué? O sea, era lo que yo quería vivir, la experiencia como tal. Que eso es lo bonito que uno se lleva. Y ese día fue un caos total, un caos total y tú lo sabes, yo creo que tú lo sabes. Tú no te imaginas, yo lo único que te puedo decir es un paréntesis para ayudarte a terminar de decir tantas cosas que uno, en el momento uno lo siente tanto. Porque yo heredé, o Jimmy Marcano heredó junto con un equipo, un buen reinado de feria que lo traía de hace mucho tiempo a Lirio Martínez. Y era un compromiso muy grande igualar o superar lo que ya estaba hecho. Y cuando a mí me toca asumir esa responsabilidad, yo le doy un cambio, un giro total, que es donde entra el traje artesanal, que es donde la presentación a la prensa es un espectáculo sumamente importante, donde resulta que traemos, donde participaba todo el mundo, desde como mencionamos, maquilladores, productores. O sea, había una maquinaria que era lo que era bonito, porque así todos nos integramos y todos aprendíamos. Y había aquella efervescencia, había aquella batalla, había aquella guerra, pero era algo tan sabroso que uno se lo disfrutaba, que era impresionante. Entonces, cuando ocurre lo que ocurre, después que yo me voy, mira, yo sufrí, como tú no tienes una idea de lo que sucedía, porque yo me sentía tan responsable, porque de ser no es que no puede ser. Porque para terminar esta partecita, cuando se... En los años que a mí me tocó, eso es un debate, uno debate con el alcalde un presupuesto, uno debate con el alcalde una producción, uno allí tiene que lograr prevalecer por encima, porque es una tradición, es una majestad lo que para mí es el reinado de la feria. Para mí eso es algo tan importante de nuestra idiosincrasia, que ustedes, las niñas que participan allí, cada una vive su historia bonita. Y a mí me dolió mucho, porque yo sé, yo sé, yo sé realmente de que fue un dolor de cabeza, un sufrimiento. Continúe, señorita, porque yo quiero que... Yo quiero, o sea, querer decir esto porque es necesario decirlo. Sí, sí. Sí, es necesario. Y bueno, te sigo contando. Además, yo no conté con el apoyo de absolutamente nadie en ese entonces. No conté con el apoyo de nadie y tampoco quería como que gastar de mi bolsillo tanto presupuesto para un traje costoso, que era lo que yo quería. Una buena presentación, salir. Pero ¿para qué yo iba a gastar un traje tan costoso para lo que iba a ser esa noche que iba a ser un caos total? Porque ya yo lo presentía. Entonces, yo todavía llegué a las 12 de la noche. Todavía porque a última instancia fue que me decidí arreglar. Y porque tenía, como quien dice, varias personas detrás de mí, Javier, que fue el que me realizó el vestido. Yo dije, no puedo dejar mal a Javier. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un trabajo. Y entonces se estrasnocharon. Y eso vale, eso es tiempo que vale. Entonces no me puedo yo echar para atrás. Porque no es solamente yo echarme para atrás, sino dejar a varias personas, a las pocas personas que me apoyaron, dejarlas mal. Entonces decidí continuar. Cuando yo llego, eso para mí fue que cuando vi la tarima yo me quería como que morir. Yo te juro que me quería como que morir. Yo, Dios mío, es en serio. O sea, si había tan poco presupuesto, que obviamente la situación está bastante difícil por qué no hacerlo en un teatro, o por qué no hablar antes de hacerlo en un teatro que tenemos unas instalaciones impecables, como lo es el teatro. Obviamente sabemos que estaba en mejores condiciones. Que esa tarima, que no se puede llamar tarima, no sé. Es ser, bueno, gasto tal. Dios mío, cuando yo fui a modelar, que bueno, tú me puedes corregir si estoy mal, pero yo tengo una pasarela muy limpia. Yo decía, yo no sé qué yo voy a hacer aquí. Pero yo no podía ni modelar. O sea, no me sentía, no me sentía segura. Porque la tarima estaba como así. Era una cosa de locos. Una cosa de locos. O sea, yo no me sentía segura en ningún momento. Y sin embargo salí a dar mi trabajo. Todo estuvo regularmente bien. Mi pregunta estuvo bien. Cuando yo fui a salir en el vestido, como no había parte de atrás, me jugó una mala pesada. Porque mi vestido era, tenía la abertura en una pierna. Y por el viento, que no había, no estaba cubierto en la parte de atrás, me abrió todo el vestido que yo enseñé hasta el alma. Creo que eso fue lo que, lo que también me descalificó bastante a mí. Creo que me bajó bastante puntos. Y bueno, mi respuesta no, si estuvo. Sin embargo, yo me bajó, yo estuve de acuerdo con los resultados. O quizás no del todo. Porque yo me bajo y me dicen, ¿qué pasó aquí? Y yo le digo, no sé, pasó lo que tenía que pasar. O sea, pasó lo que tenía que pasar. Y se me acerca un reconocido de acá, bueno, que ha coronado muchísimas reinas. Una persona muy reconocida que sabe. Y me dice, yo no estoy de acuerdo. Hiciste un buen trabajo. Y varias personas, varios del medio, varias personas que saben de este mundo, me dijeron que había hecho un buen trabajo. Entonces, yo dije, bueno, no fue de parte de mí. Ya yo hice mi trabajo también, pero tampoco era algo de que yo me sentí segura y los resultados pasaron como tenían que pasar. Eso fue así. Entonces, pero sí, si yo hubiese podido regresar el tiempo, no hubiese participado. Creo que le hubiese hecho caso a mi, a ese instinto que tenía desde el principio. O sea, todo lo que me había pasado. Creo que, pero no, ya no podemos regresar el tiempo. Y creo que gracias a eso fue que hoy estoy donde estoy. Gracias a eso fue que entré en la radio. Y es que acuérdate que estas experiencias, que sean malas o buenas, siempre nos van a dejar una lección, que es lo importante. Exacto. Y lo interesante es que lo podemos contar como un testimonio para que quien nos escuche también puede evaluar muy bien cuál es la decisión mejor que puede tomar y evaluar lo mejor y lo peor que puede suceder. Pero, Agneri, ¿qué sucede? Eso también te da a ti un pie o un escalón más para seguir dentro de lo que tú quieres desarrollar. Yo recuerdo que yo estaba aquí, no sé dónde estaba yo, en el país, y comienzo a escuchar tu nombre en la radio. Y dice, ah, esta muchacha está en la radio, la Agneri. Qué chévere la muchacha. Entonces comienzo a buscar y resulta que tú eres familia de Aurelis. Resulta que tú vienes de unos Yepes, que es una familia... Hasta ese momento yo no lo había investigado, sería la palabra. Entonces yo digo, no, pero esta muchacha es del pueblo, esta muchacha es de Abolengo, esta muchacha es de los que vienen y de los que sostienen todo este tema cultural encantado. Entonces me agradó mucho la idea. Y a partir de allí yo dije, ah, a mí me gustaría hacer un match con ella, me gustaría en algún momento trabajar contigo, pero no había llegado el momento hasta este, que te lo digo. Ojalá y tengamos la oportunidad en algún momento de la vida de compartir esto de los medios de comunicación que es tan hermoso y donde podemos llevar todos estos mensajes. Ahora te pregunto, ¿por qué la radio fue entonces ese fue el impulso mayor y en qué momento tú sentiste, quiero que me respondas esto, que te sentiste segura, esto es lo mío? Lo mío son los medios de comunicación, me dieron este aplauso, me hicieron este reconocimiento, ¿en qué momento tú te sientes segura? Bueno, ya como te cuento, desde siempre yo he querido estar en los medios, siempre. Incluso, bueno, mi meta es llegar mucho más lejos, trabajar en Televisión Nacional. Entonces siempre fue mi meta. Cuando yo trabajé en Televisión, ya como te comenté, cuando tenía 15 años, ya yo sabía que eso era lo mío. Solo que me quedaba seguir aprendiendo. Lamentablemente no pude estudiar la carrera, obviamente por recursos, por cositas que pasan, pero yo no me quedé, inclusive yo cuando, yo no pensaba nunca entrar a la radio. O sea, la radio nunca estuvo en mis planes, nunca. Pero cuando estoy concursando lo de las ferias, nos hicieron una entrevista en la radio, me fue muy bien, fue cuando conocí a Domingo Carico, y estuvo muy bien la entrevista, vi que se me va muy bien, y ellos me hicieron la invitación para hacer un programa. Pero yo no accedí. O sea, no fue que no accedí, sino que no se llegó nunca a un acuerdo, o no, hablamos una conversación como tal. Yo recuerdo que le hice el comentario a un gran amigo, y él tenía a otro amigo, que es el director de Rumbera Anaco, y me dice, bueno, pero yo te puedo conseguir trabajo en la radio, si quieres trabajar en la radio. Y yo, bueno, viendo que obviamente ahorita el mundo de la televisión, por lo menos acá en Cantadora, no se está dando como tal, me voy a ir por la radio, porque yo necesito seguir, yo necesito aprender para poder llegar a donde quiero llegar. Entonces, en esto uno tiene que tener una práctica. Esa es la mejor manera. Ahí fue cuando yo empecé en la radio, en Rumbera Anaco, y fue a tan solo semanas de haber participado en las ferias. La feria, creo que fue la elección 1 de febrero, no recuerdo para ese entonces, y ya yo la semana siguiente estaba ya en la radio. Al director le gustó mi trabajo, me dijo, fue bueno, hay que seguir practicando, porque de la práctica es que se hace todo esto. Y me fue muy bien. Estuve en Rumbera Anaco aproximadamente unos 4 o 5 meses. Me tuve que retirar porque se me hacía bastante dificultoso lo del viaje, estaba bastante rudo lo de la gasolina, todo eso. Y me tuve que venir a Cantaura otra vez. O sea, no tuve que dejar la radio ahí en stock, por lo menos allá en Anaco. Entonces, ahí en Rumbera fue cuando me doy a conocer, que me empiezan a conocer, que sabían que tenía como que esto de la animación, que era buena para esto. Entonces, me llegan muchísimas llamadas para ser la animadora de diferentes eventos aquí en Cantaura. Y yo animé alrededor de 10 eventos en menos de un año. Que eso para mí fue un logro total. Porque se dice fácil, pero no lo es. Y que esté siendo reconocida. Y fue cuando me empecé a dar a conocer. Me hacen el llamado para trabajar en la radio acá en Zona Estéreo. Y ahí fue cuando decidí, pues hablé con Domingo Antonio. Domingo Antonio me hizo la invitación para trabajar con él. Bueno, yo había empezado un programa sola. Por cuestión de pandemia no se pudo dar. Luego él me hace la invitación para trabajar en el Reventón de la Mañana. Y ahí fue cuando yo entré a trabajar en el Reventón de la Mañana durante casi un año. Porque no hace mucho fue que me retiré. Y me fue muy bien. He aprendido muchísimo. Bueno, como me lo dijo una vez el director de Rumbera. Lo hace en la práctica. Y he avanzado muchísimo. Ahora fíjate una cosa. O sea, tú tienes un conjunto de cosas que son bien importantes, que tienes belleza, tienes talento, y ya tienes la experiencia. Agneris, ¿por qué más allá de decidir abandonar el espacio radial en el que estabas en la última oportunidad? Es otro tema. Los motivos tú los conoces, los motivos tú los conoces, tú sabrás tu voz y lo podemos ventilar acá. Pero también sumándole eso... Es algo pico. Sumándole eso, sumándole eso, es importante también el hecho de que el crecer, el evolucionar, significa también dejar pasar, dejar de lado lo que no te funciona. ¿Por qué la decisión? ¿Y cuáles son entonces las nuevas expectativas que tienen Edi Jepes? Bueno, sí, vamos a ser sinceros aquí. Yo no me retiré. Se la votaron. En realidad yo no me retiré. Se la votaron. En realidad hubo ciertas cositas, que no voy a llegar al fondo de eso porque no creo que sea conveniente. No es ético. Pero no fue que yo decidí retirarme. Hubo unas cositas ahí que pasaron. Y bueno, ya tuve que salir de lo que es el reventón de la mañana. Pero yo al día siguiente de postear esto de que me había retirado, me llamó el director y me dijo, ¿cómo es esto? Él ni siquiera sabía nada. Me dijo, yo no estoy de acuerdo de que tú te retires. Entiendo las diferencias que tengas con esta persona. Entiendo que te quieras retirar de la mañana, no sé qué pasó, tú sabrás. Pero no quiero que te retires de la radio. Y yo tampoco quería. Porque es algo que amo hacer, es algo que me apasiona, es algo que quiero seguir avanzando, quiero seguir aprendiendo. A pesar de que, bueno, sí he aprendido muchísimo, pero todavía siento que me falta. Y esto es una oportunidad, bueno, que yo necesito seguir trabajando aquí para poder llegar, ya como te lo dije anteriormente, a donde quiero llegar. Entonces, cuando él me hace esta propuesta de seguir en la radio, yo le dije, bueno, sí, está bien. Si voy a trabajar sola, perfecto. Entonces, hemos estado en constante comunicación para llegar a un acuerdo, pues, de realizar, bueno, ya está casi, casi que salimos al aire. Solamente estamos esperando pequeños detalles, estamos esperando terminar de concretar algunas cositas para salir nuevamente al aire. Entonces, regreso a lo que es mi familia Sonestéreo, que en realidad nunca me fui. Me fui, en realidad, del reventón de la mañana, pero en realidad nunca me fui de Sonestéreo 102.9 FM. Todavía tengo las puertas abiertas. Tengo, sí, tengo ahí grandes compañeros. Y, bueno, si Dios quiere, esperemos que pronto, pronto, se dé ese proyecto que tenemos en manos. Bueno, te voy a... Así que no me retire. Te voy a solicitar esto. Ojalá dentro de esos proyectos también yo tenga la oportunidad. Yo estoy tan deseoso de estar en la radio en Cantabria. Lo que pasa es que tiene que ser digital, tiene que ser por internet también. Sí. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales no he estado, lamentablemente, porque yo estoy loco, 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 por estar en los medios de comunicación en Cantabria, con mis locuras. Pero, ojalá, ojalá, todas estas cosas también se vayan normalizando, el tema de la comunicación, para entonces darle a la gente lo que necesita, que es información, que es entretenimiento, que es lo que nosotros sabemos hacer. Porque, de alguna u otra manera, la radio nunca ha muerto, y la radio es un medio de comunicación tan importante como lo es para nuestra gente en el pueblo, pues. Entonces, Aymer, el tiempo en televisión, tú sabes que es corto, y nosotros tenemos que hacer esta pregunta obligada que siempre le hago yo a mis invitados. Tú eres un modelo, tú eres una chica que también ha tenido estas oportunidades y las ha sabido aprovechar. Eres muy bella, eres muy dulce, eres de esas personas con las que a mí me gusta conversar. Pero, entonces, ¿qué pasa? Gracias. Ahí, cuando somos personas públicas, nos exponemos a críticas buenas y críticas malas. Sin embargo, siempre hay personas que te ven de una manera como que yo quiero ser así. Si se te acerca una niña y te dice, Aymer, yo quiero ser como tú, ¿qué tú le dirías? Lo oyo totalmente. Siempre dándole los consejos y orientándole a todo lo que yo viví, porque quizás yo nunca tuve una persona que me orientó en este mundo, yo llegué aquí con el apoyo de mi familia, que siempre me ha apoyado mi mamá, que siempre ha estado para mí y eso es importante, eso es lo único importante, tener a tu familia, tú estar segura de a dónde quieres llegar, que nadie, como bien dices tú, nadie interrumpa tus sueños porque tú eres el único que te pones obstáculos. A mí no sabes la cantidad de personas que me han dicho, Ay, tú, en serio, tú vas a llegar hasta ahí, no vas a llegar. Y pues creo que le callaba la boca a muchísimas personas, a muchísimas personas. Y sin embargo, como dices tú, en este mundo no somos moneditas de oro tampoco. Para que le venga a todo el mundo, hay muchísimas personas que les gusta tu trabajo y otras que no, pero son muchísimas más las que te apoyan a las que no te apoyan. Entonces no hay que dejarnos llevar a por esas personas que te dan esas críticas destructivas, sino más bien constructivas. Para llegar a lejos hay que saber cómo avanzar y hay que saber no escuchar a terceras personas o bueno, a esas personas que te critican porque esas personas no te aportan nada positivo. Siempre lo he dicho, no te aportan nada positivo. Entonces tú para llegar a donde quieres llegar tienes que confiar en ti. Confiar en ti es primordial. Y seguir trabajando. Te hago esta última consulta porque se me ocurre esto y con esto sí vamos cerrando. Ay, Neri, ¿por qué te quedaste en Venezuela? Tú apuestas por el país. Te graduaste, eres una profesional, estás dentro del, obviamente dentro del medio como menos manifestado. Pero ¿por qué apuestas al país? Bueno, yo no sé cuántas veces he dicho que me voy. Esa es la realidad. Yo no sé cuántas veces he dicho que me voy, muchísimas veces, pero creo que no. Bueno, siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto, no se me ha dado la oportunidad. Y sí, sí, espero que algún día nuestro país vuelva a ser lo que era antes, que está bastante complicado, sí está bastante complicado. pero ¿por qué sigo aquí? Bueno, como te dije, tengo un trabajo, bueno, estaba trabajando en lo que me apasiona, en lo que me gusta y ya sí decido salir, decido salir, bueno, a seguir trabajando en esto. Entonces, ¿para qué me voy a ir a otro país si aquí estoy haciendo lo que amo? Y estoy bien, estoy tranquila, estoy con mi familia, que es lo más importante para mí. Estoy, como quien dice, tranquila. Entonces, ¿para qué me voy a ir a otro país si aquí lo tengo todo? O prácticamente todo. Lo más importante para mí es mi familia, como ya lo he dicho, y mi trabajo, tengo un trabajo maravilloso. Entonces, sí a veces ataca el ley, me voy a ver a probar suerte en otro país, a ver qué tal, pero a veces como que estoy bien aquí para que me voy a ir a otro país. Sí, y perfectamente entendible, yo celebro que tú pienses de esa manera, porque uno tiene que estar donde quiere, donde puede desarrollarse y donde uno puede aportar. y en el camino las recompensas se irán dando. E inclusive, el día que te toque salir del país por otra circunstancia o la que sea, ya vas a tener un oficio que te va a permitir defenderte porque vas a ser una profesional de la comunicación. Entonces, esa es una de las cosas más valiosas que tú y de la decisión que tú has tomado de apostar al país, apostar a Cantabra, porque es nuestro espacio. Entonces, bueno, esa es otra pregunta que me estabas haciendo, que si era profesional, yo no tengo certificado de locución, o sea, yo no soy locutora registrada como tal, entonces por eso tampoco he decidido irme, porque yo necesito irme con todos mis papeles, como es, entonces si yo quiero seguir trabajando en este mundo, tengo que ir profesional, o sea, si quiero llegar trabajando en esto, obviamente tengo que llegar con todos mis papeles, que se dé, porque no puedo llegar yo diciendo, mira, yo soy locutora porque soy locutora, ¿no? O sea, cosas como son. Y es bien importante que la parte académica acompañe toda la experiencia que tú has tenido, porque ese documento es el que reza de que tú eres una profesional de la comunicación y se le anexa toda esta cantidad de logros que tú has tenido desde niña, y eso es bien importante para el que vaya a revisar tu trabajo y valore en su momento la oportunidad que te pueda brindar. Bueno, Enéris, déjame decirte que siempre yo me despido primero cuando voy a cerrar el capítulo y después te doy el paso a ti para que des tu mensaje. Entonces, me despido diciéndote que no te imaginas lo bonito que ha sido conversar con una joven que he visto crecer también en estos años de lucha y que tú eres producto y fruto de todos esos esfuerzos que se hicieron por brindarle a Cantabra la oportunidad para todos los jóvenes artistas. Y me siento orgulloso de entrevistar a una de esas niñas que en algún momento vio en aquel trabajo una oportunidad. Lo otro es que te invito a que te sumes cuando haya la oportunidad de formar estructuras, de formar instituciones que le den espacio a todos esos niños y a toda esa generación de relevo que viene para enseñarles, para aportar, para darles, para que también tengan herramientas de cómo defenderse. Y yo sé que tú eres una joven que está dispuesta a eso. Me despido diciéndote que te tengo una gran estima, quiero que sigas proyectándote, quiero que sigas evaluando. Están estas plataformas digitales que también son una buena oportunidad. Aquí no hay jefe, aquí hay oportunidades y aquí tú puedes hacer lo que tú quieras. Te invito a que también lo evalúes y te cedo el espacio para que te despida y des tu mensaje. Gracias, Jimmy, gracias por tan bonitas palabras. Casi me haces llorar porque yo soy muy sensible, de verdad. Yo soy muy sensible y cuando escucho palabras tan bonitas de personas que me apoyan me ponen muy sentimental porque sé que, bueno, todo lo que he cosechado, todo lo que he avanzado, quiere decir que he hecho un buen trabajo. Entonces, esas palabras tuyas me llegan muchísimo. Gracias, de verdad. Y bueno, inclusive está en mis planes no quedarme achantada ahí, sino pues, como tú bien dices, enseñarles a los demás, está en mis planes. Si está en mis planes y, bueno, si Dios quiere, más adelante vamos a concretar todo eso y, bueno, estén en mis proyectos también, pues, brindar conocimiento a todos esos niños que quieran, a esas jóvenes que quieran incursionar en este mundo de la comunicación porque yo sé que no es fácil pero tampoco es difícil. Cuando nos los proponemos siempre, pues, como ya lo dije anteriormente, pues, cuando nosotros nos proponemos algo lo podemos cumplir porque los obstáculos los ponemos nosotros mismos. Entonces, bueno, agradecida también contigo por brindarme esta oportunidad, por conversar conmigo, para conocerme un poco más, agradecida de corazón. Entonces, yo los invito a todas las personas que nos están viendo, bueno, a que sigan sus sueños, que no permitan que nadie les diga que no puede lograrlos, que sigan sus sueños, que sigan su corazón y que, bueno, a pesar de que estamos pasando, por lo menos los que estamos acá en Venezuela por una situación bastante difícil, nunca es tarde para cumplir nuestros sueños, nunca es tarde para cumplir nuestros sueños y a seguir avanzando porque en el trabajo construimos un mejor país. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Agneris, éxitos y nos vemos pronto porque siempre vamos a estar a la orden en estos espacios. Claro que sí, nos vemos pronto, bueno, en la oportunidad que yo tenga de entrevistarte a ti porque estoy segura que eso se va a dar muy pronto. Esperamos con el favor de Dios de que, bueno, pueda iniciar nuevamente mi programa, un programa en el que pueda, pues, tener la oportunidad también de entrevistar a ver a varias personalidades así como a ti, así que, bueno, espero que pronto se pueda dar todo ese trabajo, esos proyectos que tengo en manos porque son muchísimos, pero tú sabes, para que se puedan dar uno se tiene que, ya después, sí sacarlos, esa es una parte muy importante. Sí. Bueno, Eneri, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao. Gracias a ti. ¡Gracias!